Hallar la composición centesimal del nitrato de vario. Entonces, la composición centesimal es una forma antigua para referirnos a un porcentaje de fracción de masas. La cosa es que debemos demostrar de dónde sale esa fracción de masas a partir de una expresión que modele a la molécula. Para hacer eso, vamos a usar la expresión que hemos venido usando para modelar moléculas en álgebra. Es decir, que el número de átomos de cualquier elemento va a ser igual al subíndice de ese elemento por el número de moléculas. Ahora lo que voy a hacer es convertir números de partículas a masas. Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es multiplicar a ambos lados de la expresión por el número de abogado. Eso me convierte en un número de partículas a cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente masa dividido la masa molar. Tanto para el elemento como para el compuesto. Y la fracción de masas de un elemento en un compuesto es la masa del elemento dividido la masa del compuesto. Por lo tanto, hay que despejar ese cociente. Paso la masa del compuesto a dividir y la masa molar del elemento a multiplicar. Y como habíamos dicho, ese cociente masa del elemento sobre masa del compuesto es la fracción de masas del elemento. Como me lo están pidiendo, centesimal, o sea, porcentual, hay que multiplicar por 100 a ambos lados. Eso me convierte la fracción de masas en porcentaje en masa. Y a la derecha, pues, se multiplica por 100. Y este sería el modelo matemático para resolver esto. Pero como se pueden dar cuenta, esto solo me modela un elemento y el compuesto. Como hay tres elementos, pues, hay que hacer el cálculo tres veces. Una vez para el bario, una vez para el nitrógeno y una vez para el oxígeno. El subíndice del bario en la fórmula es 1. Por lo tanto, se cancela. Las masas molares las vamos a reemplazar adimensionalmente. Porque forman un cociente de variable semejante con unidad semejante. Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molar del nitrato de bario, que es constante para las tres expresiones. Entonces, el bario tiene una masa molar de 137. Dos veces lo que ocurre dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis hay un nitrógeno, o sea, 14, más tres oxígenos, 16. El resultado para esa masa molar es 261 gramos sobre mol. Entonces, reemplazamos solo 261 porque habíamos dicho que el gramos sobre mol que multiplica y que divide se va a cancelar. El subíndice del nitrógeno va a ser 1 multiplicado por 2, o sea, 2. El subíndice del oxígeno va a ser 3 por 2, o sea, 6. La masa molar del bario, habíamos dicho que la vamos a tomar como 137. La del nitrógeno, 14,0. La del oxígeno, 16,0. Lo único que nos resta es operar los tres valores. Recuerde que según las recomendaciones modernas de la IUPAC, esto se expresa adimensionalmente, pero en cálculos clásicos se expresa en pseudounidades porcentuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ambas? Para el bario, 137 por 100, dividido 261. El resultado es 52,5. Adimensionales, según las recomendaciones modernas, o 52,5%, que sería la respuesta clásica. Para el siguiente sería 2 por 14 por 100, dividido 261. El resultado es 10,7%. Y, finalmente, para el oxígeno, 6 por 16 por 100, dividido 261. El resultado, 36,8%. Si quiere corroborar que sus cálculos se estén correctos, lo que puede hacer es sumar los resultados 52,5 más 10,7 más 36,8. El resultado debe ser 100 o 99,9. En este caso, fue perfecto. 100. Por lo tanto, esta es la manera para hallar la composición porcentual o centesimal de los elementos en un compuesto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!